Vamos de paseo para el Lion Country Safari de West Park Beach Vamos a ir a compartir con el hermano de mi esposo que llegó de Houston Y bueno, la vamos a pasar súper rico Les voy a mostrar cómo nos va a ir en el camino Les vamos a mostrar los animalitos Y todo, todo, todo Nos vemos ahora Pero, ¿cómo vamos a hacer con el cupón? Mira Cada uno con su estilo y cuando lo dejamos para atrás Ah, ok Bueno, entonces vamos a pasarnos todos para un solo carro Vamos a ir apretaditos, pero va a ser más divertido que ir solitos cada uno con el carro Este... ¿Te pasaste, amor? Sí Sí Bueno, ya estamos todos en el carro ¡Digan, hola! ¡Hola! ¡Sofia, tu piañera! ¡Mateu! ¡Mateu! Los elegantes colores machos miden entre 18 y 37 pulgadas de largo Y los machos en época reproductiva se oscurecen con edad y se vuelven de color más ronco ¡Y chocolate oscuro con una mancha blanca ancha alrededor de... ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, mira, mira! ¡Ay, no, no! ¿Qué está diciendo? Mateu, ¿y este gorro le suena? ¡Vale, lula! ¡Me está matando! ¡No! ¿Por qué tiene que estar matando en el prate? ¡Claro! ¡Qué belleza! ¡Mira, miren, pero miren los ojos! ¡No, no quiero ello! Bueno, ya hicimos el recorrido en carro Y ahora vamos camino a una parte que es para caminar Y para darle de comer a los animalitos Creo que le podemos dar de comer a las jirafas Y vamos a ver más de cerca los animales Está haciendo un calor terrible Pero bueno, adaptándonos Esto es súper bonito porque hay mucha vegetación Esto es súper rico Me encanta esta área Hay unos caminitos Pues la verdad es que el calor está bastante fuerte Y a mí me preocupa Mateu Aunque él está tranquilito Pero Me preocupa el calor, la verdad Vamos a ver cómo nos sigue yendo Bueno, con Mateu lo que hice fue que Le cambié el monito Porque tenía un monito manga larga Le coloqué uno sin manga Este... Nada, y lo estamos como aireando Y colocándolo en sitios donde haya mucha sombra Yo creo que de verdad que el calor está bastante heavy Pero él está súper bien Está súper contento Está rey sueño Ya se los voy a mostrar ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te sientes? ¡Rico! ¡Hola! Bueno, vamos a tomar la foto Estamos aquí en la cola Mateo como una pascua Mírenlo 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 Bueno, y aquí está Mateito ¡Sí! Hola, mi amor! Hola, Sofi ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué patina! Miren para que vean los peces Hay un parquecito Como de agua para los niños Como para refrescarnos Yo me muero por meterme ahí Mateo, mira El anda encantadísimo El anda encantado con todos los colores Ay mira papá Ay Venzo Sofi Sofi ven Mira Mateo cómo te fue Te fue tu hijo Sofi Y Sofía no se quiere meter Pero Mateo anda todo entusiasmado No, 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 no te tomo Si, si, si Está súper rico Lo pueden ver Ya quede destruida Me mojé en el parquecito de agua con Mateo Aquí voy con mi gordito neno Estamos pasando súper rico Y vamos a hacer la colita para Darle de comer a las jirafas Y Mateo está súper relajado Súper, súper relajado Y allá están las jirafas ¿Listos para darle de comer a las jirafas? ¡Sí! ¡Estamos listos! Hoy están las jirafas De lejitos, pero chistes ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Una! Hola, mi amor ¿Cómo te sientes? ¡Hola! Mira Estamos ya saliendo del parque Vamos a ver cómo la pasaron ¿Cómo la pasaron? ¡Mal! 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 Mateo, está súper, 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 súper Cómodo Cómodo Bueno, ya llegamos Estamos en casita Le acabo de dar pecho a mi bebé Él está viendo comiquita La pasamos súper rico Mateo se adaptó súper bien Había bastante calor Pero, gracias a Dios Después, como que Se puso una nube Que hizo que el calor Pues disminuyera un poco Mateo se portó Excelente No se quejó Le di dos veces pecho Cuando lo vi así Me senté Le di pecho por Diez minutos Y seguíamos nuestro camino Él súper adaptado Cuando lo sacaba El coche adaptado Cuando lo metía en el coche También O sea que Nos fue fabuloso Espero que les haya gustado Este fue Un vlog Un video vlog De nuestro viaje O de nuestro paseo Al Lion Country Safari De West Palm Beach 100% recomendado Es súper rico Para ir en familia Es súper acogedor Para ir en familia Ahorita en tiempo de verano Pues el calor Es fuerte Pero Pero nada Que no se pueda controlar Mateo apenas Tiene cuatro meses Y le fue de maravilla Vi bebesitos Más pequeños Que Mateo Y también Les está viendo Súper bien Así que No hay nada De que preocuparse Bueno Los dejo Les envío Un beso Un abrazo Bichau Mateo Chau Mi amor Bichau Jejeje